hola amigos de youtube cómo están hoy quería hablarle del ser humano este cuerpo este traje biológico que no es poca cosa no yo me pregunto por qué la luz elige encarnar en este traje biológico porque no elige la luz de estos otros seres si hay tantas razas un montón de razas elige este traje biológico elige esta estructura sintoniza con este traje biológico entonces la pregunta es este traje biológico este cuerpo humano lo desarrollaron estos seres estos arcontes estos gris estos reptiles lo desarrollaron ellos en este año este este lo desarrollaron ellos porque si ellos están estudiando la luz porque ellos de alguna manera quieren incorporar la luz pero no puede y están haciendo cruza genética y se cruzan con el humano porque de alguna manera quieren crear cuerpos compatibles con el humano para mente mente la luz si hubieran si tuvieran todo el mapa de la estructura de este traje biológico ellos ya lo hubieran hecho y lo hubieran armado sería full compatible con la luz la luz se equivocaría no se daría cuenta que son ellos entrarían los trajes biológicos biológicos de ellos sintonizaría con ese adn con esa genética sin embargo no no es así la cosa la luz viene elige este cuerpo humano este humano que está en el mundo físico le da la conciencia vos tenés conciencia acá porque bueno está esa luz la luz un poco te ilumina entonces todo lo que sos vos todo ese estado mental de consciente que tenés está proporcionado por más interferido que estés y aislado del cuerpo etérico y de la luz siempre hay un hilo conductor siempre hay un link siempre hay un anclaje ahora estos seres hicieron estos cuerpos lo diseñaron no sé tengo duda y la luz viene sintoniza entra le da la frecuencia se siente cómoda tiene una experiencia de vida nuestros en estos cuerpos recoge información del ambiente y ellos interfiere sacan esa energía emocional que la luz que la luz el etérico y el cuerpo físico producen porque no no es que lo haga el cuerpo físico es la interacción de la de las tres partes la que genera esa emoción esa tristeza esa angustia de ver cosas que no son lindas cuando vos ves cosas que son lindas tu mente o tu estado interno se pone como feliz y vuelve a identificar cuando vos ves cosas turbias cosas fea muerte guerra asesinato injusticia bote vibra de otra manera son vibraciones distintas diferentes entonces este cuerpo evidentemente este diseño tiene algo que la luz puede entrar sintonizar y fusionarse en este cuerpo a dónde está eso está en el adn yo creería que está en el adn porque la luz se se ancla a nivel adn quiere decir que es a nivel celular y esta estructura de estos cuerpos vos tenés trillones de células que conforman este traje es ese que está ahí escuchando ese que sos vos que muchas veces se mira al espejo y que no está conforme que no está contento con lo que es que no está a gusto no se siente a gusto que no se quiere que tiene baja estima ese cuerpo es muy importante tiene mucha información hay que prestarle más atención porque de alguna manera la new age en todos estos años lo ha devaluado un poco al cuerpo habló tanto del espíritu de las energías de los seres luz tantas razas que siempre lo devaluó lo puso de menos al cuerpo físico y resulta que al fin y al cabo es el cuerpo físico el que de alguna manera a través de su mente de su conocimiento termina despertando termina yendo al otro lado despertando al otro cuerpo eléctrico que lo mantiene con vida este y termina incorporando la luz entonces es muy importante este cuerpo físico si bien el humano es un ser multidimensional multicapas es está integrado está anclado que ellos lo han separado han separado la luz la separaron del cuerpo etérico lo separaron del cuerpo físico trabajaron ahí porque divide y reinarás lo partieron ahora nosotros estamos arrimando estamos unificando ese cuerpo esos cuerpos integrándolos haciéndoles recordar al etérico primero recuerda al físico el físico razona se da cuenta entonces va entra al otro lado a ese plano dimensional a esa densidad menos densa que esta despierta ese cuerpo energético el cuerpo energético recuerda quién es la luz se puede acoplar mejor darle más fuerza y después que la luz ya está más anclada a ese cuerpo etérico el cuerpo etérico y la luz se empiezan a arrimar a sentir y a integrarse más al físico si bien siempre estuvieron conectados no estuvieron muy integrados porque el cuerpo del medio estuvo muy interferido hizo de aislante entre la luz y el físico pero al final tu estado de conciencia y lo que te da conciencia y la emocionalidad es el conjunto de los tres esa interacción entre esos cuerpos el humano es un ser multidimensional multidensidad el humano no es que se vea físicamente acá abarca varias capas de la densidad distintas densidades eso es lo que hay que asimilar y cuando vos te veas al espejo vos tenés que verte como un ser grandioso porque sos un ser grandioso pero qué pasa no te aceptas por qué? porque está la baja estima y por qué? y por qué estos seres se encargaron de transformarte en un ser insignificante durante miles de años ellos usaron el rol de dioses se transformaron en dioses y a vos te quitaron ese poder y te transformaron en ovejas en ganado fácilmente manipulable te hicieron insignificante te llenaron de baja estima te volviste insignificante con baja estima entonces bueno hoy somos lo que somos hoy somos ganados hoy somos productores de energía y nos limitamos a eso y estamos despertando vamos despertando a poco pero la gran mayoría siguen en la granja y ellos siguen apretando y ajustando el modelo te ajustan desde el poder de los gobiernos que eso involucra los sistemas los sistemas monetarios el manejo del dinero y eso significa un poder que te tiene muy sometido porque te manejan la energía del dinero y a vos te tienen siempre preocupado sin trabajo entonces esa preocupación hace que vos no puedas desarrollarte entonces siempre van a estar metiéndote ruido ahí y siempre vas a estar escuchando noticia nefasta que ya empieza la guerra con Irán que empieza la guerra mañana empieza la guerra con vendrán y siempre estamos caóticos porque en el revoltijo eso ellos ganan en el revoltijo eso nos siguen teniendo disgregados enfrentados separados si el humano se unificara si sucediera una cosa así media rara que millones de humanos se unificaran en un solo ser y despertaran y bueno ahí la cosa cambia pero bueno no no es no es el caso que nosotros tenemos por eso el trabajo este es tan es tan mental es tan individual cada persona va despertando en distintos tiempos entonces no hay forma de sincronizar eso porque si todos despertaran al unísono y bueno esto la energía mental de todos y la luz de todos en 24 horas corren a todos los bichos del planeta por eso cada vez que te miras al espejo no estás viendo un pobrecito una pobrecita que no sirve para nada que no puede que todo le cuesta no no estás viendo un ser un ser que alguna vez fue muy poderoso un ser completo un ser que es elegido por la luz lo elige la luz para para anclarse para integrarse y para tener una experiencia de vida no es poca cosa y en esos trillones de células perfectamente organizadas está todo ese ser de luz integrado que es lo que sos vos y te da la conciencia con sus aciertos y con sus errores porque la luz no tiene una previsión del todo hacia el futuro de la luz actúa vive tiene la experiencia buena mala regular tiene la experiencia unas luces tienen más experiencia que otras porque han entrado en el sistema han interactuado más con el sistema han interactuado en otros sistemas tienen información la luz tiene información pero al estar tan aislada del etérico y del físico pierde la conexión entonces este despertar que le llaman todo en realidad es es la integración de los distintos cuerpos de las distintas capas multidimensionales de las que está hecho el humano en una charla de esas que tenemos con los arcontes en las sesiones de visión remota a un arconte se le escapó dice que en la sangre del humano está codificado en realidad en el ADN y la sangre del humano está codificado están los códigos dice están los códigos de acceso para abrir los portales para salir de la matrix y yo lo sigo ese tema lo sigo porque ese tema me hace ruido entonces la luz integra pero integra a nivel ADN debe ser que cada doble hélice de ADN debe formar una especie de antena de nano antena una antena muy pequeña en donde esa energía de luz sintoniza y queda vibrando en esa doble hélice y queda atrapada digámosle si queda encarnada y se encarna ahí la luz en esa vibración pero se queda ahí la luz porque se siente cómoda porque le viene bien y parece que le gusta este cuerpo y en el fondo esta experiencia de vida si nadie te jodiera si no hubiera interferencia y vos tuvieras todo lo que tiene alguien suficiente para vivir la experiencia de vida es linda es buena cuando disfrutas de los paisajes cuando podes pasear ahora cuando tenes que sobrevivir cuando la existencia se transforma en una supervivencia donde tu preocupación esta centrada para ver si vos mañana vas a poder seguir existiendo vas a morir y la cosa es distinta y en eso en eso en eso estos arcontes han transformado el ambiente en un lugar para la lucha para el enfrentamiento y para sobrevivir son muy pocos los países que están inclusive en los países que se vive económicamente tranquilo este las tasas de suicidio también son elevadas entonces fíjate hasta donde trabajan ellos han trabajado con esta interferencia sino si lograron resolver problemas económicos te caotizan la población mentalmente con con energía que que no le dan una razón para vivir a las personas y todo es relativo puede decir uy mi país es un caos pero con respecto que con respecto hay otros países que vos mirá y están en guerra permanente conflicto pelea muerte bombardeo lucha entonces encima toda esa noticia de todo lo que sucede en todos estos lugares del mundo que antes la gente no se enteraba ahora te llega con el tema de la internet si bien tenemos acceso a más información también tenemos acceso a más basura y en esa basura viene el ruido en ese ruido viene malestar y la idea de ese malestar es tenerlos a todos ahí como por ejemplo ahora en este país en mi país acá en Argentina donde todo el mundo no sabe qué va a pasar con el tema económico todos sabemos que el sistema económico va a estrellarse como lo estrellan cada día 10 o cada 20 años los estrellan los inútiles que gobiernan este país desde hace 100 años van y los estrellan es como un programa es un programa que ya está instalado digamos en los dirigentes que son títeres que son marionetas de otro nivel de control entonces en eso caótico el pueblo está con su mente caótica pensando solamente si va a llegar a mañana o si va a llegar a fin de mes entonces no le da no le da tiempo para que pueda crecer a nivel conocimiento a nivel entendimiento y y empezar a entender quién es qué clase de humano es para dejar de ser el pobrecito que cree que es y transformarse en un verdadero ser de luz que alguna vez fue por eso el humano es es un ser muy complejo multidimensional pero su baja estima y su falta de conocimiento y entendimiento lo tiene ahí muy abajo lo tiene vibrando en una frecuencia que no le permite salir de ese pozo de ese nivel que justamente es lo que necesitan estos arcontes para que se sigan alimentando de esta energía para que se sigan nutriendo de lo que generan este ser multidimensional un gran abrazo para todos y nos vemos próximamente chau un gran abrazo y un gran abrazo y un gran abrazo un gran abrazo